Hola, hola, mi querido y adorado mensajerito de luz, mi guerrero de luz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y esto es como el mensaje de tu ser interno. Vamos de una buena vez. Saquemos tres cartas y vamos a ver qué nos quieren decir estas cartas benditas para ti y para el amor. ¿Cómo está tu situación ahorita en este momento? ¿Cómo se está viendo acá? Estoy viendo el 5 de oros invertido. Estoy viendo el 6 de bastos invertido y estoy viendo el 9 de oros invertido. Aquí estoy viendo que en verdad hay un poquito de tristeza aquí en esta situación. Las tres cartas me han salido invertidas, mi querido mensajero. Y no es verdad, o mejor dicho, no es mentira que ahorita la situación contigo quizás y con esa persona o con respecto a la relación está bastante fracturada. Hay tristeza, hay cierta melancolía acá. No puedes tú negar que sí te pegó y bastante duro esta esta ruptura, esta relación que fue muy estuviste muy feliz quizás con esa persona en algún momento, pero llegó la hora en que por alguna razón esto se terminó y ahora tuviste tu duelo. Se ve que estuviste en un gran duelo, pero ya realmente pareciera ser que ya poco a poco las cosas están pasando. Es cierto, no se puede negar en algún momento te recuerdas y te da cierta nostalgia porque tú quisiste que las cosas se dieran de otra manera y no se dieron. Tú tenías y habías puesto una ilusión muy grande, muy fuerte en esa relación. Tenías todas las esperanzas del mundo en esa relación y lamentándolo mucho, pues la relación se vino abajo. Es cierto, ahora veo que sí, digamos, con este seis de bastos, digamos, pareciera ser que hay tendencias en que en cualquier momento esta persona por alguna razón u otra puede estarse acercando. Lo que pasa es que ya las cosas no son las mismas. Ya tú no estás esperando quizás como pudiste estar esperando antes, porque ya realmente te has empezado a salir de donde estás. Ya sientes que pueden haber cosas buenas, diferentes y mejores para tu vida. Eso sí, no lo vamos a negar. Para algunos de ustedes, siento, mensajeritos, mis guerreros, que todavía como que la herida está allí, que si se toca mucho, se puede volver a abrir. Entonces está el peligro de que si esta persona con este seis de bastos que estoy viendo, como que quisiera retornar en cualquier momento o hacerte una llamada, podría venir, vamos a decir, la recaída, recuerda, mensajero, las recaídas son peores cuando uno está enfermito y se está recuperando. Si hay una recaída, eso es peor todavía que como antes. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Veo aquí que tú en verdad estás mirando quizás para él, para el futuro y estás quizás recogiendo ya lo que quedó de todo esto con este nueve de oros. Estás como recogiendo lo que quedó de esa situación. Yo diría que como recogiendo todas las los aprendizajes y las lecciones que te dio esta relación del pasado. Sin embargo, vamos a ver qué viene ahora para ti. Vamos a buscar otras cosas más. Vamos a sacar ahora una proyección a futuro y vamos a ver realmente qué otra cosita pueden estarnos diciendo las cartas. Es que te digo, no tú estás saliendo de esta. Sabes que esta persona de verdad como que no no tuvo piedad ni compasión para dejar la relación. Muy probablemente te dolió mucho, sí que te lo dijo, sí que te lo dijo, sí que te lo digo. Imagínate tú y mira aquí lo que dice. Imagina aquí hay una gran imaginación que tú te puedes dar aquí. Tú te puedes como decir tú puedes soñar despierto con que para ti puede venir ahora lo mejor de lo mejor. Cuando yo digo esto, mensajero, no te estoy hablando que lo mejor de lo mejor es esa persona otra vez. Aquí te están hablando que muy probablemente para ti los campos no se han cerrado. El horizonte no está oscuro. El cielo no se ha cerrado para ti. Todo lo contrario. Te puedes imaginar el amor para ti hecho realidad si tú quieres. Lo que tienes es que conectarte con tu ser interno e imaginarte. ¿Qué te quiero decir esto en criollo o en palabras terrenales? Que tú tienes ya que terminar de salir de todo esto que tienes ya que yo sé que ya está saliendo. Porque para ti pueden venir mejores alternativas. Si tú estás encerrado en ese cofre y no quieres abrir la puertica para que nadie te vea en tu tristeza. Estas imaginaciones van a ir y van a venir. Esas energías van a volar y van a venir y no las vas a poder ver. Entonces sal de ese cofre donde puedas estar. Que ya ya de verdad. Oye, sí que te lo digo. Me encantas porque veo que estás realmente saliendo de eso. Y a pesar de que venga lo que venga. Así esa persona se quiera presentar nuevamente. Que pareciera ser que ya lo estoy viendo otra vez. Está como queriendo aterrizar. Trata de ver lo que realmente a ti te convenga. Veo y sí como que si no estuvieras esperando nada. Como que ya aunque venga lo que venga. Ya lo que tú querías. Ya se marchitó. Ya se acabó. Ya no hay más nada. Entonces quiere decir que para ti hay una nueva alternativa. Hay una imaginación que la puedes poner. La puedes palpar. Esa imaginación la puedes volver realidad. Ok, vamos a ver entonces aquí los ángeles que te dicen ya para empezar entonces con esa gran conexión a futuro. Y vamos a ver qué otra cosa te pueden estar diciendo las cartas para ti, mi querido mensajerito. Vamos a ver. Ay, claro. Mira, pues. Mandadito a C. Lo mandé a C con el sastre y te quedó perfecto. Mi querido mensajero. Que todo depende de ti. Todo lo que vaya a venir de ahora en adelante solamente y solamente depende de ti. Por eso es que tienes que poner a volar tu imaginación, ver que las cosas sí son posibles, que sí hay caminos para recorrer, que sí hay alternativas, que si esto nada más no era lo último, que hay muchas cosas para ti, que esto es simplemente fue una lección que tenías que aprender y punto. Pero que para ti ahora puede venir mucho, pero todo depende de ti. Ok, yo voy a dejar aquí las cartas estas, voy a ponerlas por aquí, las voy a tener a la mano y estas también porque no las quiero perder de vista porque nos pueden servir ahora para complementar la lectura. Entonces, ahora que viene, ahora lo que viene para ti es esa conexión o esa proyección a futuro. En realidad, qué es lo que va a venir? Qué es lo que puede venir? Que todo depende, pues, de tus energías. Eres tú quien termina de colocar o de plasmar estas energías. Sí. Vamos a ver qué nos dicen. Primero corte. Mira esto. Aquí hay alguien que se está aclarando, que se está clarificando, que de verdad está poniendo en orden sus sentimientos, sus ideas, aclarándose bien que fue todo lo que pasó. Yo no sé quién puede ser. Puede ser tú como puede ser esa persona. Vamos a ver. Ok, pero yo veo aquí que tú realmente yo sintiera. Yo sintiera. Y mira, hablando del rey de Roma, mira, pues, tú te recuerdas que yo te dije acá el seis de bastos que muy probablemente esta persona quería regresar. Aquí la estoy viendo de nuevo. Esta persona va a querer regresar, aunque ya tú estás saliendo de lo que está saliendo. Pero mira una cosa, mensajero. Esta es una prueba bien grande que te está mandando la vida y el destino. Y aquí es donde tú vas a ver si realmente estás preparado o preparada para una nueva relación con esta persona o una relación nueva, porque veo que si tienes también con esto tienes también una relación nueva, pero hasta qué punto tú eres capaz o te vas a probar a ti mismo y vas a ver si realmente tú estás listo o lista para salir de todo esto. Aquí está llegando la persona. Aquí está llegando la persona. Mira qué cosas, ¿no? Mira, es una persona que a pesar de que ha soltado, a pesar de que soltó la relación, es una persona que está añorando nuevamente este 10 de copas en familia. Creo, siento y presiento por lo que siento, por las cartas como salen, que quizás a lo mejor le estoy leyendo a un grupo de mensajeritos en la que tienen hijos con la persona que se fue. Ahora esta persona queriendo en su mente, en su mente dando vueltas, dando vueltas, aquí lo estoy viendo ya desde el principio que está dando vueltas como queriendo regresar. Pero lo bueno de todo, lo maravilloso de todo es que quizás esta persona se tardó algo en regresar o se está tardando y eso te está dando tiempo a ti para tú salir de este 5 de oros, para salir de una buena vez de esto. ¿Sabes? Probablemente eso es lo que estaba sucediendo y el destino así te lo está poniendo, poniéndote una prueba. Ajá, mensajero, te dice el destino. Tú estás saliendo ya de ese duelo. Vamos a ver hasta qué punto tú realmente saliste de todo esto. Vamos a ver hasta qué punto tú eres capaz de seguir adelante tu vida y de tomar tus propias decisiones. Vaya, vaya, esto es un reto. Esto es un reto que viene para ti. Vamos a seguir viendo. Mira, pues esta persona definitivamente. Y ahora mira otra vez la carta, la misma carta está volviendo a salir acá. Déjame decirte. Esta persona ahora, y sí que te lo digo, también pudo haber sido. Oye bien que esta persona también haya estado pasando por sus crisis. Es una persona que también pudo haber estado pasando por sus crisis. Y por eso es que ahora, ahora que en verdad ya ha pasado también por esa etapa, ahora sí está como listo o lista para una entrada otra vez. Como decir, quiero regresar, quiero entrar nuevamente. Aquí hay decisiones de amor. Mira la carta central, la carta del as de oros. Nada más y nada menos. Este es un tremendo sí, un gran sí que hay acá. Yo no sé, pero siento que aquí van a haber muchísimas cosas sorpresivas para ti. No lo sé por qué, pero siento. Sí, señor. Ahora mira, mira qué cosa, ¿no? Aquí te salió primero que nada. Aquí la carta del nueve, del nueve de oros, como sin esperar nada, como que sientes que no estás esperando nada. Ahora está apareciendo aquí la reina, nada más y nada menos que de oros, como diciendo ahora las cosas han cambiado. Ahora sí que yo merezco lo que tengo que merecer. Ahora me siento más tranquilo, me siento más tranquila. Ahora es esta persona, oye bien lo que te digo, ahora es esta persona quien va a estar en ese cinco de oros. Mira esto, mira esto, mira esto. El cinco, tú saliendo de ese cinco de oros y esa persona entrando en ese cinco de oro. Aquí está más que claro que ahora sí es verdad que tú te estás poniendo como quien dice, como todo un rey o una reina, cómoda o cómodo en tu gran jardín de amor. Sí que te lo digo. Y estás por tomar, o yo diría que estás prácticamente tomando una decisión. Esa decisión, vuelvo y digo, todo depende de ti. Si tú quieres volver otra vez con esta persona o no, todo va a depender de ti. Te lo está poniendo el destino para probar hasta dónde. ¿Qué te dice tu corazón? Al fin de cuentas, al fin y al cabo, ¿qué te dice tu corazón, mi querido mensajero? Porque aquí lo estamos viendo clarito. Aquí no hay dudas de nada. Si tú entiendes un poco de cartas, tienes que darte cuenta que lo que estamos hablando es exactamente esto. Tú estás ahorita en un momento en que ya, y yo diría que ya tomaste una decisión. Sea la que sea, no pueda decir, porque para algunos será la decisión que definitivamente, como ya tú saliste de esto, ahora viene esta persona a pedir perdón, a pedir por favor una oportunidad, a que por favor le vuelvas a dejar entrar, a que de verdad quisiera otra vez compartir contigo y pare usted de contar, probablemente tú le puedas dar una oportunidad. ¿Por qué no? Pero ya tú estás en un momento en que ahorita sí es verdad que, como quien dice, te roncan los motores. Ahora sí es verdad que tú no estás como quien dice, para aguantar tonterías, que a la hora de la chiquitica, pues no te va a temblar el pulso para darle una, como digo, una despedida. Pero también puede ser para algunos de ustedes es esta decisión para decir hasta aquí, no más, no voy más, no quiero más, yo lo siento mucho, yo sé que en verdad tú estás ahorita mal, porque sí, es cierto, está saliendo de ese cinco de copas, pero mira, entra en el mismo huequito donde tú caíste, mensajero, en el mismo huequito que tú caíste, que esta es tu carta, ya tú saliste, ahora le toca entrar a esa persona. Fíjate tú lo que son las cosas del karma, las cosas de la vida, lo que es arriba y abajo, las facturas, nadie se escapa de pagar facturas, pero ahora sí será solamente tú. Te veo muy seguro, segura, te veo radiante, te veo como tomando, como digo yo siempre, el toro por los cuernos. Toma tu decisión. Voy a sacar aquí siete cartas y vamos a ver si realmente, vamos a colocarlas así para no confundirlas, voy a ver si realmente hay alguien nuevo para ti, en todo caso, si ya no quieres más nada con esto, vamos a ver si hay alguien nuevo para ti. Siete cartas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. No, no hay nadie nuevo, por lo menos por ahora, para ti en caso tal de que no quieras aceptar, ¿no? No hay, porque claro, vuelvo y digo, hay gente que aceptará para un grupito que quiere aceptar realmente darse una oportunidad, pero en otras condiciones, bajo otras condiciones, bajo otro contrato. ¿Entiendes? Eso sí que quedé claro, oye, pero aquí sí que veo que no, que no hay por ahora nada que ver con eso. Ya lo que hay es una verdad que se abre. Hay algo aquí que a lo mejor sí vas, pareciera ser que como que se va a reanudar nuevamente esto, de verdad, por muy poca esperanza que pueda haber, pero sí se ve que hay una reanudación y todo quizás también por esto, ¿sabes? Esto tiene mucho que decir, esto tiene mucho que hablar y lo mismo está por aquí la carta, ¿no? Entonces sí veo que no hay por ahora nada, sino sencillamente es una cuestión de tomar responsabilidades y saber cómo vas a aceptar o no esta situación nueva, esta situación que se te va a presentar. Ahí te estoy dejando, mi querido, y si hay alguien que se ha clarificado bien, puede ser esa persona que se ha dado cuenta ya. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado mensajerito con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye.